Bien, y les contamos que Roque Benavides Ganosa fue elegido por unanimidad para asumir el cargo de presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales, CONFIEP, para el periodo 2017-2019. El anuncio fue hecho por Martín Pérez, quien finaliza así su gestión al frente del gremio. Benavides, quien ya había ocupado el cargo entre 1999 y el 2001, destacó el trabajo de Martín Pérez y dijo que las instituciones deben tener continuidad y no continuismo. Para consolidarse en la sociedad. Dijo además que el trabajo de CONFIEP busca mejoras para toda la sociedad. Escuchemos. Vamos a trabajar como trabajan todas las instituciones, como parte de un todo que se llama Perú. Y los empresarios no somos pues marcianos, somos gente que contribuimos con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo a que el Perú sea un mejor país para todos. El hecho de que podamos estar en el mundo de la empresa no nos resta sensibilidad social, no nos resta preocupación por el cuidado del medio ambiente, no nos hace vivir de espaldas a la área rural de nuestro país, a la sierra, a la selva. Y nosotros queremos contribuir a que el Perú sea mucho más integrado. Gracias. 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 Gracias.